Siguiendo con la serie de reacciones, ahora sí vamos a reaccionar a la canción número uno del disco que se llama sudor y trabajo y pues nada, a ver qué tal. Play. ¿Es diferente este al del otro? Sí, sí, el otro era una ahí calavera. No, me gusta ese como autotune que se mete a propósito. Escucha, escúchala ahí. Si más de uno dice que me odia, pero quiere ser como yo. Llevan cuatro años desde que empezamos y seguimos teniendo el control. Los viejos toco la misma receta, mató la pena con alcohol. Me puse la letra, me siento Michael Jordan cuando me pago del show. Mejor que no hablen, no salgo a cazarlo, traparlo como un Pokémon. Dándole plata a mis perros para su negocio como bendición. Orgulloso de verlo crecer, nunca pido nada, cambio de lo que doy. Todos diciendo que bien que me va, pero ninguno me pregunta cómo estoy. Ya todos sabemos que yo estoy pegado. Los que no saben es que estoy distinto. Y en eso está hablando un poquito más como de él, o sea, como su, pues su doy trabajo, o sea, así como se da en la canción. Está hablando de su trayectoria con algo un poquito más personal. Onda, Justin Bieber a Lonely. Sí, es lo mismo. Es ese estilo. Parecido, o sea, hablar de él. Sí, pues de, o sea, es esta onda también de todo mundo me ve triunfar, pero nadie se pregunta cómo estoy realmente. O sea, nada más ver lo de afuera. Lo mismo. Me encanta cuando dicen la escena. ¿Por qué? La escena argentina. No sé, me gusta, o sea, no nada más lo he escuchado en Argentina, sino que digan la escena, no sé, me gusta. Todos preguntan cómo se sienten. Nadie me pregunta cómo me siento. Todo se derrumba de repente. Como si no controlara esto. ¿Qué? 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 A ver. Otra vez. Otra vez. ¡Ah! Eso es todo suave. Como Batman. Con Batman. Como Batman. Mis hermanos son salvajes como el sol. Oh, 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 oh. Dándole luz a la escena como el sol. Ya no creo en las horas vendiéndolo Todos preguntan cómo se siente Nadie me pregunta cómo me siento Cómo me siento, sí, ahí está Cómo se siente, o sea, acá Pero no como acá De este lado Todos se dan uno de repente Como si no controlara el amor Los míos son años, su tarde y trabajo No digas que no nos costó Si me de uno dice que me odia Pero quiero estar como yo Quieren ser como yo O sea, me tiran y quieren ser como yo A los haters, directo Me puse a la retro Me siento Michael Jordan cuando me pago del show Mejor que no hablen o salgo a casarlo Atraparlo como un pokémon Dándole plata a mi perro para su negocio como bendición Orgulloso de verlo que sea Nunca pido nada cambios de lo que doy Nunca pido nada cambios de lo que doy Me gustó mucho la letra Perfecto Vamos con la siguiente canción La que sigue, la que sigue Esta vez vamos a reaccionar a la canción Pintado con Easy y J-Ray Está muy buena Y vamos a darle play Ya estoy Esta tira un pincel O sea, la comparación de las demás Y con Easy y J-Ray Vamos a ver Esto me da onda Chico Estrella ¿Sí? Me da un poquito Como que algo tienen que ver Me encanta mi perro Davinci Igual que la que me gusta Que es como más lentita ¿Cómo se llama? La tengo aquí La acabo de ver Acapella Acapella Igualita Esa vía de referencia Para que la poli no vea los vidrios tinteo Tinta en el cuerpo tatuaje nuevo Me queda pintado y no lo niego La cara de eso quedó pintado Este piquete me quedó pintado Me queda pin 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 Pintao Pintao Me gusta, me gusta O sea, siento que eso es lo que O sea, puedes andar por la vida cantando eso Pintao Sí Creo que la gente lo va a hacer Sí, sí Sí, creo que va a pasar Me queda pin 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 Entonces me viene Si están preguntando quiénes Son los míos O si yo Siempre conviene Menos parles y más de cien Quieren que baja Que no Tengo una zapa Returra Y este piquetón Que me queda pintado El brillo llevo conmigo Hasta si lo tengo quitado Guau, guau Sí, ese que va a estar ahí Banca Mumine No soy Davine Y quedan pintados La gafa el jean Mi paca jean Los deja pin Un parche pal que está pinchado Como hice y traigo mi sabor Mi shorty va en el tapizado Mi loco gitano y caprón Tarde potras en mi cama Porca vaca Ojo, ojo, ojo Elisie entró Como que con todo A ver A ver Uy, ese es el de fondo Esa batería Los torneos se definen con un ganador El ganador aquí no sé No sé quién sea Pero este torneo Ya sabemos quién se lo va a llevar El bar está revolto De este condimento Que está entostalado Y me fui Recién dora a filmar la peli Recién estampado Con un outfit que no vas a ver Ni en Hollywood Y me queda pintado Me queda bim Me queda bim Me queda bim Ese beat me gustó más Al principio estaba dudando Un poquito de ese beat Pero me gustó mucho No, no Sí, estaba bueno desde el principio Y Todavía lo siento Que está resonando En mi cabeza Ajá Pintado Sí, eso Eso no me lo voy a quitar De la cabeza Todo el día Está bueno Ey, hasta ahorita Hit, tras hit, tras hit Eh, llevamos tres Ya viene Vamos, vamos Muy bien Muy bien Me encanta Quédense aquí Porque en unos minutos Se viene el siguiente video Más reacciones Full reacciones este día Disco del Duco Está rompiendo Nada Que sigue Nos vemos Nos vemos en los minutos Chegó a los dos Y nos vemos en los últimos minutos Gracias.